Buenos días a todas y todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE, de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Eficiencia Energética, agradecemos su participación en este webinar relacionado con las temáticas Cambio Climático y Eficiencia Energética, donde abordaremos el tema Metodología para la Gestión Eficiente de Materiales y Energía en la Industria, Efficiency Management 2.0, con la participación como expositor de Tony Barceló, formador y gestor de proyectos en Quality Energy Solutions, Alemania. Tony Barceló es ingeniero industrial, especialista en energías renovables, con más de seis años de experiencia en investigación y desarrollo de nuevos productos. Investigador en I4R, Renewable Energy Investment, Alemania, para el desarrollo de un sistema de gestión de residuos. Investigador en la Universidad de Luguenepur, Alemania, destacando el proyecto MIDEMA, para el desarrollo de un software inteligente usando modelos estadísticos y de predicción para procesos en la microproducción. Entrenador de laboratorio en cursos de nanotecnología para la producción de electrospinning y óptica de microscopios láser. Consultor energético en el solar, en proyectos de eficiencia energética para comunidades. Pacto de los alcaldes, España. Investigador para el desarrollo de un sistema de gestión de alquiler de bicicletas eléctricas para la compañía Ecologic New System España. Desarrollo de proyectos de lecturías energéticas y planificación de proyectos de instalaciones en edificios, hoteles y comercios. Asimismo, contaremos con la participación de dos especialistas de Quality Energy Solutions, como apoyo en el desarrollo del webinar y específicamente en la asociación de Andres Laskol, quien es MBA en Sustainability Management de la Universidad de la UFAN de la Universidad de Telecomunicaciones. Es especialidad de telecomunicaciones y también MBA en Sustainability Management de Alemania. Es necesario. Recordar a los participantes que podrán ser prepositoras a través de acá con un mensaje dirigido a todos los asistentes y éstas serán respondidas una vez finalizada la presión. Por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista intensidad antes de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva del presentador. Seguidamente, y antes de dar la bienvenida a nuestro expositor de hoy, le damos la bienvenida a Alejandro Spín, director ejecutivo de la red LAG-EE. Alejandro, agradecerte por la oportunidad de reunirnos a través de la plataforma Expertos en Red para todos los especialistas de la red. Alejandro, y adelante. Muchas gracias, Marisol. Buenos días a todos. La red latinoamericana y del Caribe para la deficiencia energética, con sus acrónimos REDLAC-EE, les da una cordial bienvenida y agradece a los organizadores y expositores de este tema. Deseamos realizar la invitación a todos los expertos de la región a la serie de webinars de la red Expertos de OLADE y la red LAG-EE, en las que priorizaremos temas como motores de alta eficiencia, transformadores de distribución, energías renovables y gestión de la energía. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, que son los medios de difusión en los cuales encontrarán los accesos para registro gratuito. Podrán encontrar también los contenidos de este webinar en el portal de Red Expertos y en la red latinoamericana de eficiencia energética. Agradecemos, de igual manera, a los patrocinadores de la red, que son OLADE, Itaipú, ProCobre, Electrogras, que hace posible esta iniciativa regional. Continuamos con Marisol. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. En este momento, mi intervalle es de bienvenida a Tony Barceló. Muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Adelante con la presentación. Hola, buenos días. Primero de todo, quería agradecer el apoyo de nuestros colegas. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, perfecto, Anthony. Adelante. Ok. Pues primero de todo, quería agradecer, pues, darnos la posibilidad de ofrecer este webinar tanto a Álvaro Torres, de DS Consultores, como a Marisol, de Expertos en Red, y también a Alejandro Stim, de la red LAC-EE. Entonces, dicho esto, vamos a dar paso al comienzo del webinar. Gracias. Bien. Entonces, empezaremos dando una breve introducción sobre cómo surge esta metodología del M2.0, los problemas y desafíos actuales en la industria, y seguidamente, pues, daremos paso a lo que sería la explicación un poco en detalle de la metodología del M2.0, sus tres pasos, y finalmente terminaremos, pues, con la sesión de preguntas. Entonces, el gran desafío, aterrizando con los desafíos del desarrollo sostenible de las últimas décadas, pues, está basado en integrar aquellos desafíos. Por una parte tenemos los desafíos sociales, también tenemos, por otra parte, los desafíos económicos y también ambientales. Entonces, la idea es dar una solución mediante una implementación de una serie de estrategias que puedan integrar los tres, digamos, factores. Por un lado, hablaremos, pues, de, es decir, implementando los diferentes conceptos, diferentes también instrumentos que existen o aquellos que se están desarrollando. La idea es, pues, poder disminuir aquellos impactos negativos sociales y, por otra parte, también aquellos impactos ambientales en las industrias. Cabe comentar que la mayoría de las empresas hasta ahora, pues, se han fijado o se han enfocado en la parte de la efectividad económica, pero hoy en día, pues, gracias a nivel mundial, pues, muchas organizaciones ya se están enfocando para la parte de la efectividad ecológica o medioambiental y la parte efectividad social. En nuestro caso, en nuestra metodología, nos vamos a enfocar más en lo que sería la combinación de la efectividad económica y la efectividad medioambiental, llamada ecoeficiencia, buscando ese balanceo. Entonces, existen diferentes estrategias para este desarrollo sostenible. Por una parte, hablamos, pues, de lo que sería la eficiencia, de aquellos procesos eficientes donde se quieren, pues, tener productos reparables y duraderos, unos productos aptos para el reciclaje. Es decir, finalmente, queremos disminuir esos flujos de materiales y energía en la industria. Por otro lado, se habla de suficiencia. La suficiencia, pues, sería aquella integración de la producción y del consumo en esos ciclos naturales. Es decir, por ejemplo, de desechos orgánicos, pues, reintentar reintegrarlos en el mismo proceso. Se habla también de autolimitación de actividades poco ecológicas. Por ejemplo, cuando hablamos de… A ver, ¿cuándo existe esa suficiencia? Por ejemplo, queremos desplazarnos de un lugar en otro. Y decimos, ¿es necesario ir con un coche o un BMW o sería necesario simplemente usar el medio de transporte como medio de transporte, un transporte público o una bicicleta? Y, por último, hablamos de la última estrategia, que sería la parte de la consistencia. Es decir, armonizar los flujos del propio sistema en flujos naturales, como serían, por ejemplo, las energías renovables o la ecología industrial. Entonces, uno de los modelos para ayudar al desarrollo sostenible, muchos de vosotros creen que conocéis ya lo que serían las empresas de servicios energéticos, las de ESCO, donde, pues, hablamos de, por una parte, tenemos nuestros clientes o la industria final… …donde necesita una financiación para introducir nuevas tecnologías más eficientes. Y, por otro lado, tenemos los proveedores de tecnología, donde hacen una venta. Para ello, el modelo de negocio que sigue las de ESCO es utilizar una serie de instituciones financieras, donde a través de préstamos puedan financiar con esos ahorros la compra de la nueva tecnología. Pero, hasta ahora, pues, hemos estado aprendiendo, pues, que el mercado necesita clientes, pues, que estén educados, capacitarlos. Se necesitan también facilitadores de proyectos o consultores. No siempre la decisión de los empresarios es invertir, digamos, en nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso, con la experiencia que tenemos con el caso de los hoteles en Baleares, es que, pues, el hotelero, pues, sí, nos fijamos, quiero ser más rentable, entonces me interesa producir más instalando nuevas habitaciones. Tener más habitaciones, eso significa tener, pues, más beneficios, pero no se mira esa parte medioambiental en la que, pudiendo reducir costes e insertando sistemas más eficientes, también puedes llegar a unos ahorros. Es decir, no es la prioridad del negocio. También, por otro lado, financiar por parte de la DESCO, pues, no es tanto su negocio. Es decir, las DESCO hablan siempre de tener un carácter más técnico. Tampoco no se identifica claramente los potenciales que tiene la propia industria. Es decir, no se extrae una línea base de perfil de energía y materiales. Y, por otro lado, las instituciones financieras normalmente no prestan servicios financieros cuando se basan solo en estimaciones. Por eso es porque se hace un rediseño de este modelo de negocio y de esas lecciones que se aprenden. Pues, que tenemos que preparar realmente a la industria, hay que formarla, capacitarla, para poder, al final, identificar esos potenciales. Es decir, quién mejor que la industria, que sabe cómo funcionan todos sus procesos industriales. Y es más sencillo luego poder obtener esa línea base, ese perfil energético de materiales. En ese caso, ¿cómo funciona? Pues, a través de esa capacitación de la industria, se obtienen la línea base y se ofrece al proveedor de tecnología. Entonces, en este caso, las instituciones financieras, en vez de financiar a las DESCO, financian al proveedor de tecnología. Entonces, no sé si muchos de vosotros habéis podido acceder al vídeo. Entonces, os dejo un segundo. Si accedéis a este link, Marisol, yo no sé si puedes poner el link en el chat. Gracias. 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 Entonces, si habéis podido visualizar el vídeo... Como habéis podido ver, pues, la metodología del M2.0, la venta del potencial ahorro, se realiza en tres pasos. Y este, lo que integra sería la parte de la industria, donde a través de esa capacitación se obtiene ese perfil de material de energía. Y luego se facilita ese perfil de energía al poder de tecnología, donde finalmente, en el caso de una nueva tecnología que se implementa, en el caso de la cementera, pues, se vende la tecnología y se permite pagar, digamos, esa tecnología con los ahorros. De cualquier caso, ahora, durante el webinar, veremos diferentes ejemplos y podrán entender un poco más en detalle. Entonces, como hemos comentado, la metodología se distribuye en tres pasos. En la que el primer paso es esa capacitación teórica de la propia industria, donde se realiza un entrenamiento online con una plataforma e-learning, es decir, un one-to-one. Tenemos a nuestros profesores desde una parte y del otro lado a los ingenieros, técnicos, etcétera, donde atienden a este seminario y una vez se termina con la parte teórica, se pasa en la implementación práctica. A través de ese apoyo técnico por parte de nuestros expertos, se elabora ese perfil de materiales y energía, tanto de costos y la huella de carbono del proceso seleccionado en su propia industria. Y dentro de este entran las licencias de los software Isanki y Humberto, con una duración de tres meses. Finalmente, una vez se obtiene ese perfil de materiales y energía y se hacen unas simulaciones, digamos, pudiendo analizar nuevas, integrando nuevas tecnologías, pues se apoya en esa búsqueda de esas nuevas tecnologías y facilita la adquisición mediante los pagos por los ahorros. Entonces, vamos a explicar un poco en detalle la primera sección, que sería la capacitación teórica. En esta parte, comentamos, pues, que ¿quiénes pueden ser efficiency managers? Pues, tanto hablamos de gestores de energía, responsables de decisiones en los procesos, la industria, organizaciones, ingenieros, etcétera. Bien, tenemos, como hemos comentado, una duración de clases teórico-prácticas de 49 horas lectivas, más tres meses de elaboración de ese proyecto, con el perfil de costo de materiales y energía de la huella de carbono, y se incluyen los dos software de diagrama de flujos de materiales de energía. Este, el programa de entrenamiento está basado en cinco módulos. Se habla, en el primer módulo, se hace una introducción de lo que, en qué consistiría, pues, aquellos conocimientos básicos de eficiencia energética, de materiales, de sostenibilidad, es el cual, o sea, cuál es el concepto del efficiency management 2.0, cuáles son las ventajas que entra dentro de la comunidad internacional de expertos, y también se explica un poco por encima las diferentes ISO estándar que están relacionadas con la sostenibilidad. Una vez tenemos esa introducción, pasamos al módulo 2, que sería la parte de adquisición, medición y monitorización de parámetros del proceso. Es decir, a través de diferentes herramientas, pues, enseñamos qué es lo que se tiene que medir, cómo se debe medir, y hablamos de sistemas de gestión de la energía. Y en este caso nos vamos a especificar un software llamado Decem, que luego veremos un ejemplo mediante la plataforma de SEMBI. Una vez ya sabemos qué es lo que medir, cómo se puede medir, pasamos a lo que sería el modelamiento y la visibilización de flujos de materiales de energía. En esta parte, pues, se entra más en detalle cómo se detallan o cómo se extrae de esos datos que hemos obtenido, de los datos online o de los datos de la propia industria. Los plasmamos en un diagrama donde nos permite visualizarlo por completo con entradas, salidas, introduciendo los costes y calculando al final la huella de carbono de todo el sistema. En el cuarto módulo se habla de la línea base e indicadores de eficiencia. Y, por último, en el módulo 5 enseñamos, pues, cómo es el desarrollo de proyectos de eficiencia. Es decir, qué diferentes estrategias hay para poder obtener financiación. Y cómo se va a hacer, damos un ejemplo de cómo vamos a encaminar el último punto, que es sacar ese perfil de energía y materiales de la propia industria con esa duración de tres meses. Aquí tenemos simplemente la duración del curso. Entonces, simplemente se necesitan, pues, los requisitos tecnológicos son tener un ordenador con una cámara web y micrófono, o unos auriculares con micrófono incorporado, tener una conexión a Internet con banda ancha y tener, pues, un abogado de Internet Explorer o Mozilla. Esta es un poco la plataforma que usamos, la Adobe Connect. Y, bien, entonces, empezaremos por el módulo 1, hablando un breve resumen de lo que se explica en este módulo. Para empezar, vamos a explicar el concepto de qué es el Efficiency Manager 2.0. ¿Cuáles son sus objetivos? Es decir, el Efficiency Manager tiene que dar claro que será aquella persona que va al final. Va a tener una visión, digamos, tanto holística como sistemática de todo el flujo de material y de energía de cualquiera de sus procesos productivos que tenga en su empresa. Tendrá conocimientos y tendrá las competencias para poder hacer el levantamiento de una línea base. Podrá ser capaz de medir, modelar y visualizar y proyectar tanto estados presentes como poder simular también estados futuros con nuevos cambios de comportamiento o mediante cambios de tecnología. Y luego también será capaz de interactuar con otros Efficiency Manager, teniendo, pues, unas bases, unos estándares donde se podrán interpretar y dar soluciones también a otros sistemas de producción similar. Hablamos del Efficiency Manager 2.0, pero esto nació a través del European Energy Manager. Entonces, el European Energy Manager hasta ahora, pues, se enseñaba lo que sería de la parte, vamos, de la ingeniería al management. Es decir, dentro del curso del European Energy Manager, pues, se enseñaban conocimientos generales sobre la eficiencia energética, sistemas de eficiencia de la ventilación, refrigeración, motores eléctricos, iluminación, etc. Y luego se iba, digamos, a lo que serían sistemas de gestión de la energía, cálculos económicos, etc. Pero, en nuestro caso, le llamamos Efficiency porque no solo tocamos la parte de energía, sino también de materiales. Y le llamamos 2.0 porque, digamos, es una versión mejorada del European Energy Manager y no solo es un curso, sino vamos a más allá. Y lo importante que decimos es que, primero, antes de poder aplicar la ingeniería, primero se debe tener una visualización general y holística de todo ese flujo de materiales de energía que se tiene en la industria, pudiendo identificar, medir, modelar y proyectar estados futuros. Y luego, una vez se detectan dónde se puede optimizar el sistema, allí ya iríamos a la ingeniería. La metodología, pues, como hemos dicho bien, se basa iniciando en la parte de la monitorización, sistema de adquisición de datos. Una vez tenemos los datos, se integran en esos modelos de flujos y también simulaciones. De allí se detectan unos indicadores donde extraemos la línea base mediante interpretaciones, evaluación y, finalmente, nos vamos a optimizaciones mediante conocimiento, entendimiento y la acción. En este caso, aquí mostramos los diferentes estándares ISO que enseñamos en la capacitación. La ISO 50001, que ha sido una de las bases para desarrollar el Efficiency Management 2.0. Y luego nos iríamos a otras varias, como, por ejemplo, la 14001 de medio ambiente, la 14.045 de coeficiencia, la de análisis de puestos de costes, etc. Bien. El módulo 2. La adquisición, medición y monitorización de parámetros del proceso. Es decir, enseñamos qué es lo que se tiene que medir. Primero necesitamos poder obtener esos datos y estructurar bien los procesos. Es decir, necesitamos hacer un buen inventario de los equipos y la estructura de los procesos, verificar mediciones, identificar cuáles son los puntos claves de medición, los resistos de flujo, equipos de infraestructuras, etc. Es decir, comentamos siempre que tener un contador, obtener los datos de, en este caso, bueno, allí en Ecuador, en Latinoamérica, en el caso de España, hablamos de Endesa, de la compañía eléctrica, no solo teniendo esos datos que nos facilita la compañía eléctrica, pues no hay una transparencia suficiente. Sí, podemos ver que nos ha subido los costes, pero realmente no nos permite detectar y poder mejorar, optimizar unas partes específicas del proceso. Aquí hablamos de diferentes, pues, de los flujos y de los datos de medición. Y aquí mostraremos, por ejemplo, un ejemplo de qué es lo que se tiene que medir cuando tenemos entradas y salidas, pues, en casos generales, de una línea de procesado de cacao. Entonces, en este caso, si elegimos la zona de tostado, podríamos ver, pues, que sería una medición en la tostadora y se puede obtener datos de la materia prima de cacao, con un flujo. Tenemos también el gas para poder calentar o la electricidad, para usar, digamos, producir calor dentro de la tostadora. Por otra parte, tenemos potencia térmica y temperaturas de tostada, temperatura ambiente. Una vez hemos identificado qué es lo que tenemos que medir, cuáles son los puntos clave, pasamos a decir, vale, ¿y ahora cómo lo medimos? Pues, hablamos que hay diferentes sistemas de medición, tanto manuales como que son fijos. Hablamos diferentes sistemas, sistemas convencionales como señal multímetro, caudalímetro, medios de flujos, cámaras termográficas, pero también hablamos de que a veces estos sistemas individuales no son suficientemente, no tenemos la suficiente información como poder analizar en conjunto con la mezcla de diferentes factores, como, por ejemplo, hablando de energía eléctrica en un compresor y midiendo también su flujo al mismo tiempo y pudiéndolo visualizar de manera conjunta en una misma plataforma. Entonces, para ello disponemos de, por ejemplo, el kit de medición y visualización de energía de SEM, que en este caso nos permite conectar diferentes tipos de sensores y poderlos visualizar a través de una plataforma, que luego mostraremos en el caso de la plataforma de SEMBIS. Y, por otro lado, también existen en el mercado diferentes sistemas de mediciones móviles, como, por ejemplo, sistemas de ultrasonido de flujos de líquidos o medición de ultrasonido de flujos de gas y vapor, que también comentamos que a veces no se hace necesario tener que cortar las tuberías para poder hacer ese tipo de mediciones. Aquí hablamos del kit de medición de SEM, donde, bueno, en este caso, en este ejemplo, mostramos que tiene diferentes dispositivos de adquisición de datos, su PC industrial, sistema analógico digital, etc. Nos permite conexión con sistema trifásico y monofásico, etc. Y dentro de este maletín, bueno, en concreto, incluyen transformadores de corriente y sensores de temperatura. Pero lo más interesante es que nos permite diferentes protocolos de conexión. Es decir, si tenemos ya que muchas de las industrias ya tienen sus propios sistemas de medición, pero los tienen muchas veces con solo un display o con diferentes sistemas de software de medición, este, digamos, PC industrial nos permite hacer una conexión de todos estos dispositivos y centrarlos en uno solo y poderlos luego visualizar. Entonces, ahora os vamos a mostrar el sistema de gestión de la energía DECEM, que en este caso vamos a hablar ahora, os voy a mostrar la plataforma de lo que sería el DECEM-BIS para visualizar y realizar análisis, tanto de datos energéticos como de ambientales. Pero también la misma plataforma nos permite enviar reportes de los datos energéticos, utilizar sistemas de alarmas, definir fórmulas y medidores virtuales, podiendo hacer simulaciones con cambios, por ejemplo, de una tecnología, etc. Entonces, vamos a mostrar la plataforma. Aquí en este ejemplo, esto sería el DECEM-BIS. Aquí disponemos de diferentes casos, en este caso, de diferentes ejemplos, perdón, vamos a usar lo que sería una detección de pérdidas por fuga. Entonces, aquí vamos a arrastrar lo que sería el flujo de aire que previamente hemos estado midiendo y la potencia de un compresor. Entonces, aquí, si le damos a desde el comienzo, nos señala, podemos ver, visualizar, pues aquí un comportamiento de las señales de potencia y de flujo. Pero justamente aquí nos fijamos que para esa potencia, aquí en rojo, nos da aquí una serie de, digamos, de flujo de aire, un consumo de 70, alrededor de unos 70 por ahí, kilovatios, nos da un flujo de 800 metros cúbicos hora. Pero llega un punto que el flujo del aire disminuye. Entonces, podemos ver que la potencia es más alta que el flujo. Eso nos indica, pues, simplemente una cosa, que aquí tenemos una fuga. Entonces, hablamos de que gracias a los sistemas de monitorización y poder correlacionar estos datos, pues se hace muy interesante, cosa que con solo las facturas de los contadores que tenemos de energía de nuestra compañía eléctrica no nos permite realizar este tipo de detecciones y por ello, pues, nos permite realizar, pues, grandes ahorros. Este software, este sistema de gestión de energía, nos permite también, pues, realizar, realizar mediante diagramas de columna, también a través de curvas de duración, formato tabla, o últimamente han desarrollado esta compañía diagramas de dispersión, es decir, nos permite correlacionar lo que sería la potencia eléctrica con el flujo de aire. Cuando tenemos una correlación directa entre ellas, en este caso la tenemos, pues, tendremos o tenemos lo que sería una línea, una regresión lineal, en este caso lineal, y todos aquellos puntos que están fuera de esta línea, eso nos indica, pues, que tenemos algún problema. Y eso nos permite, pues, poder luego tener unos sistemas de alarma y podernos enviar un aviso de que algún problema hemos obtenido. Además, nos permite también, como os he comentado, poder, pues, digamos, ya de un sistema, por ejemplo, en el caso de una iluminación, aquí tengo en el ejemplo, bueno, aquí no, sería en el caso de dentro de datos, bueno, simplemente os lo voy a comentar porque vamos un poco justos de tiempo, pero simplemente es decir que nosotros tenemos una curva de, por ejemplo, energética con un consumo energético y queremos demostrar, pues, al cliente o a nuestros directivos de la empresa que si cambiásemos ese tipo de iluminación que no es tan eficiente, por ejemplo, tipo LED, sabemos que ahorras un 30%, podemos instalar como una fórmula en función de esta curva real y directamente nos permitiría, luego con el punto de información, pues, poder comparar cuáles serían, digamos, lo que nos ahorramos e incluso también nos permite dar los resultados en dólares o en la moneda de cada país y eso a veces, pues, ayuda mucho más a tirar para adelante una inversión que sin ese caso de no poder visualizarlo, pues, a veces se hace más compleja. Entonces, continuando con la presentación, aquí tenemos un ejemplo que decimos, pues, mira, visualizar pues es muy interesante porque en este caso hablamos de un cambio de bombillas que se hizo in situ de cinco bombillas de una luz convencional a LED donde se ahorraba un 52%. Aquí se puede ver que se quita la bombilla o el bombillo, aquí añadimos la de LED y vamos bajando hasta poder ver que se han cambiado las cinco luces y pasamos de los 150 vatios de potencia a unos 110. Otro caso sería el caso de dos bombas de agua donde funcionaban en paralelo y empezamos a detectar pues que una de ellas empieza a tener una potencia más alta, a consumir más. Entonces, aquí también nos permite realizar una detección de que ha habido, pues, por ejemplo, un problema en el sensor de presión. Entonces, una vez, ya sabemos, qué son aquellos puntos clave de medición, cómo los podemos medir, pues, una vez tenemos todos esos datos, nos diríamos a la parte de modelamiento y visualización del flujo de materiales de energía. Por un lado, hablamos de lo que serían los diagramas Sanky, donde un diagrama Sanky nos permite, pues, a través del grosor de sus flechas, digamos, nos muestra la proporcionalidad de la cantidad de flujo y nos permite de una manera gráfica y visual rápidamente poder detectar dónde tenemos nuestros, digamos, consumos más altos. En esta parte, este es un ejemplo de lo que sería un balance energético de un país y podemos detectar que la parte de gas natural es lo que consume más el país y directamente, tanto de crudo como de gas, se iría a la parte de transporte. Seguidamente, pues, de las casas y de la industria. Y, por otro lado, tenemos el otro software de visualización y de simulaciones, que sería el Humberto, que es una herramienta muy potente, digamos, desde el core de la capacitación, donde nos permite realizar, pues, eficiencia energética y de materiales, modelado de procesos con simulaciones, contabilidad de costes, huella de carbono y huella ambiental, ciclo de vida, ecoeficiencia, etcétera. Este sistema, bueno, nosotros lo usamos del NXC Efficiency, pero cabe destacar, pues, que existen otros módulos, Lifecycle Analysis y los de CO2, que también se podrían complementar. Entonces, voy a mostrar rápidamente un ejemplo con el Humberto. Esto sería un caso que tuvimos real del año pasado en España de una empresa que producía jabones. Entonces, a través del industrial eligió este proceso porque él encontró que era uno de los más, digamos, problemáticos, donde tenía más potencial de ahorro y visualizamos, pues, que para una producción de botellas de dos millones de unidades se gastaban, pues, unos 236.000 euros. Entonces, aquí detectamos, que de la parte de los residuos de polímero que teníamos, entonces, aquí tenemos la entrada de nuestros polímeros con los aditivos, aquí está la extrusión, luego pasamos al soplado de la botella, donde, ¿qué necesitamos para ese soplado? Pues, por una parte tenemos el sistema de refrigeración con los flujos de caudal de, por ejemplo, de electricidad, por otro lado la máquina de comprimido que se puede visualizar el flujo de aire y también de electricidad y también podemos visualizar cuál es la cantidad de residuos. Entonces, estuvimos comentando de qué es lo que hacían actualmente con esos residuos. Entonces, el ingeniero me dijo, no, actualmente lo estamos lanzando, no lo utilizamos. Dije, ¿y por qué? ¿Y habéis probado realimentarlo? Me dijeron, no. Digo, bueno, pues, vamos a probar y lo simulamos. Entonces, se simuló y aquí vimos que habíamos ganado por una parte de los gastos que eran de 224.000 ahora, eran los beneficios, perdón, este es el balance de los beneficios, ahora tenían 236.000 y por otro lado también se podría detectar la huella de carbono que había sido reducida en unas 18 toneladas. Aquí por una parte vemos 606.000 toneladas y por otro lado vemos que disminuía de 588. Entonces, una vez tenemos ese diagrama de flujo de materia y de energía podemos hacer cálculos con la línea de la base. Perdonad, ¿alguien tiene activo el micrófono? Yo digo de fondo. Bien, entonces, una vez hablamos de lo que sería la monitorización de los datos, obtenemos esos datos, hacemos ese guardado de los datos, modelamos esos datos, entonces allí nos vamos y podemos hacer las diferentes simulaciones cambiando, diciendo, vale, ¿qué pasa si hacemos este cambio? ¿Qué pasa si hacemos este otro cambio mejorando con una tecnología? Y ahí es donde se pueden ver los ahorros. Entonces, aquí explicamos el funcionamiento de una ESCO, donde tenemos, por ejemplo, nuestra línea base de consumo energético, se hace una proyección y mediante, aquí aparece lo que sería la contratación de la ESO o sería lo que se detecta con esas simulaciones, se hacen unos ahorros. Entonces, ¿cómo funciona? decimos que se hace un contracting con el proveedor de tecnología porque con esa nueva tecnología si hemos conseguido ahorrar un 30%, decimos, el 10% se lo ahorra el industrial y el 20% restante es para pagar la amortización. Entonces, se firma un contrato con el proveedor de tecnología y en nueve años, por ejemplo, la nueva tecnología queda amortizada. Hablamos también de cómo analizar en detalle esas líneas bases, explicamos cómo a través de regresiones lineales, etcétera. Otros sistemas también de visualización sería a través de mapas de calor. También hablamos luego de indicadores de seguimiento con diferentes para casos de edificios, servicios de transporte, hablando de combustible gastado entre tonal kilómetro generado, etcétera. Y, finalmente, en el módulo 5, el desarrollo de proyectos de eficiencia, se habla de diferentes fuentes de financiación de un proyecto y definimos cuáles serán los entregables del industrial. Primeramente, la primera fase se habla de una descripción del proyecto. Una vez elegido y definido la localización del caso de estudio de la empresa, se realizan unas estimaciones de los consumos mediante los diagramas tanking, donde se realiza una recogida previa a la información y se analiza qué datos es necesaria para poder terminar de rellenar para poder realizar nuestro modelo de perfil de energético, materiales y energía. Evidentemente, cuando detectamos en la fase B cuáles son esos datos necesarios, se pasa lo que sería la medición, ya que se tiene hasta tres meses, y se terminan de obtener esos datos que nos faltaban para poder implementar o desarrollar el diagrama de flujos de materia de energía. Continuamente, continuamos con los diagramas de flujos de costes, introducimos los costes y lo que sería la huella de carbono, donde el propio software ya tiene unas bases de datos basadas con el IPCC, el PAS 2050, etcétera, donde ya también nos permite realizar ese cálculo directo, solo poniéndole, indicando cada componente y cuáles son sus emisiones de CO2. Y finalmente, una vez detectamos esa parte de todo este, tenemos estos diagramas o ese perfil energético de materiales, damos paso a lo que serían las simulaciones de mejoras, tanto en cambios de comportamiento como en instalación de nuevas tecnologías. Y aquí sería lo que sería el perfil del M2.0, donde hablamos de, por una parte, tenemos lo que son los problemas de tecnología, pues está como, digamos, los M2.0 internacionales, donde facilitamos esa transferencia de tecnologías. Por otro lado, tenemos los M2.0 regionales, que podrían ser los centros de producción más limpia, empresas de energía, etcétera, donde dan una disponibilidad de herramientas, intercambio de experiencias entre sectores y finalmente se habla del caso final de los M2.0 en las empresas, que serían las industrias, los hoteles y restaurantes, donde tienen ese conocimiento de la metodología y pueden identificar esos proyectos potenciales. Y aquí tenemos lo que sería la comunidad de M2.0, donde tenemos una serie de herramientas, metodologías y soporte con intercambio internacional y siempre estamos en ese continuo desarrollo con intercambio de ideas, necesidades. Entonces, visto el paso 1, para terminar de cerrar y terminar de entender lo que es la metodología, hablamos de lo que es el paso 2, que hemos dicho, la implementación práctica, donde mostramos dónde se extrae ese perfil energético material de energía y aquí simplemente volvemos a mostrar el ejemplo de las botellas, de la producción de botellas, donde decimos para un proceso de 2 millones de botellas al año, luego realizamos esta mejora de realimentar los residuos de polímeros, aquí podemos ver los ahorros finales, hablamos de unos 12.000 euros y las emisiones de CO2 evitadas son 18 toneladas de CO2, es decir, para este caso en concreto hablamos que hemos encontrado un buen sistema de coeficiencias donde relaciona por una parte la parte económica y la parte digamos de sostenibilidad y el paso 3, el final, que sería la venta de los potenciales ahorros, en este caso tenemos un ejemplo de un hotel, pues aquí detectamos, tenemos un hotel con diferentes plantas donde tiene sus propios consumos de electricidad para la piscina, iluminación, etcétera, y por este otro lado tenemos lo que sería el consumo de agua caliente sanitaria, entonces, en este caso este hotel de 211 habitaciones de 3 estrellas en el mar Mediterráneo vimos pues que utilizaba por una parte gas propano para calentar la caldera y paneles solares fotovolta, perdón, paneles solares térmicos. Entonces, uno de, a través de uno de nuestros expertos detectamos que había una nueva tecnología que sería la bomba de calor termodinámica, la introducimos y lo simulamos. Entonces, pudimos ver que con este sistema el cual usa una parte de electricidad y la otra, lo que sería el evaporador de la bomba de calor, lo hace a través de un cambio de temperaturas con el ambiente, pudimos detectar que los ahorros eran de 57.000 euros anuales y solo la inversión era de 75.000, pero en este caso las emisiones de CO2 evitadas no eran tan grandes, eran de 170 kilos de CO2. Entonces, para cerrar ya lo que sería esa venta del potencial ahorro, pues se detectó que en dos años al tener unos ahorros totales de un 24%, un 10% era para ahorrar en la industria y el otro 14% era para el pago de la amortización. Y entonces, finalmente, decimos que con este ejemplo, con una pequeña inversión de solo 650 euros, el hotelero consiguió ahorrar 22.684 euros anuales los dos primeros años y al tercer año ya se ahorraba 56.710 euros. Y para finalizar, comentar también que se da un certificado del M2.0. Entonces, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención y bien, ahora podemos dar turno a la sesión de preguntas. Muchas gracias, Antoni. Sí, efectivamente, vamos a dar un par de minutos para que los participantes en este momento puedan escribir sus preguntas a través del chat. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Qué tenemos actualmente con Latinoamérica? Realizamos un proyecto piloto con Guatemala, con el centro de producción más limpia, el año pasado, en 2015. Y bien, se realizó la capacitación en una semana y luego se obtuvieron dos casos piloto y de allí se enfocaron con seis industrias, una de cementos, otra de arroces, otra de empresa de productora de energía eléctrica. Y bueno, está aún en proceso de entregar los datos finales, pero bien, el tema de otros casos, pues ahora mismo hemos realizado en España, pero en Latinoamérica pues estamos con la introducción de nuevos proyectos. Con el tema de la normalización, ¿a qué te refieres? ¿De qué manera está linkeado con la normativa? Es decir, en la metodología del M2.0 lo que facilita es luego poder obtener los datos enfocados para la ISO 50001. Eso está clarísimo. Y para otras ISOs. Porque enseñamos una serie de herramientas que luego nos ayudan a obtener también esas certificaciones. Gracias, Anthony. Tenemos una pregunta de Alfredo. Nos dice, ¿cómo aplica la ISO 50001 en los ejemplos indicados? Y si hay alguna experiencia de los beneficios de esta ISO. A ver, nosotros directamente no certificamos, pero como bien he dicho, la metodología M2.0 lo que nos facilita, pues nos da una serie de herramientas para poder obtener esa certificación. Nosotros vamos más allá. Es decir, la ISO 50001, pues habla que tiene que haber una figura del Energy Manager. En nuestro caso, vamos más allá con la parte también de materiales. Y eso, pues es un punto a favor. No sé si Jonesa ha quedado respondiendo a la pregunta. La experiencia en América Latina ha sido muy poca en cuanto a las ESCOs. Y también nos pregunta, ¿cuál es el costo de la capacitación? Sí. El coste no solo de la capacitación, sino los tres pasos, esa es la parte interesante, está valorado en 650 euros. Donde además incluye lo que serían las licencias de software, de Humberto y Sanki. Sí, en la experiencia de las ESCOs, bueno, esa pregunta, yo no sé si ahora tenemos a Alejandro Velasco, él es, digamos, el experto con los modelos de negocio, etc. Él podría responder más a esa pregunta, porque él tiene más experiencia en Latinoamérica. Yo os puedo hablar más de la parte de España. No sé si está conectado, Marisol, si está... Me parece que sí estaba conectado, pero en este momento no lo veo, no lo veo conectado. Ok. Sí, no está en este momento conectado. Bueno, de todas maneras, si no, para estas preguntas más en detalle sobre Latinoamérica, etc., o las podremos enviar vía e-mail, si os parece. Sí, sí, perfecto, y de hecho la podemos ubicar en la página web, también de expertos en red, la respuesta para que ya lo puedan consultar. Ok. Tenemos otra pregunta de Juan Andara, nos dice, ¿cuál es la máxima reducción alcanzada en la práctica? ¿Y en qué industria? ¿Cuál fue el driver clave? A ver, según nuestros partners de Decem, se habla de que dicen que solo monitorizando los parámetros, los procesos, se pueden llegar a alcanzar ahorros de un 20%. Ya tanto solo sea por cambios de comportamiento sin tener que hacer, digamos, una inversión directa. Pero se pueden alcanzar, pues, en función, es que depende del tipo de industria, se pueden alcanzar, pues, unos ahorros u otros. Depende mucho. Nuestra experiencia actualmente, como hemos comentado, pues, hemos tenido, pues, sobre todo también en el sector hotelero, en España, y en los otros sectores que hemos tocado más, pues, ahora estamos con la parte de cementos. Pero, ya les digo, ya estas preguntas no se las puedo responder, serían más mis compañeros y con gusto se las responderemos vía e-mail. Gracias, Antoni. Alejandro nos pregunta que si puede comentarnos un poco cómo funciona el tema normativo para aplicar con ESCOS en España. Marisol, ¿leo las preguntas o...? Es que no sé si estabas hablando. No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas la pregunta. La pregunta es de Alejandro, nos pregunta que si puede explicar un poco más sobre las normativas que rigen, todo el tema normativo para aplicar con ESCOS en España. Normativa con ESCOS en España. Es decir, ¿qué normativas aplican con ESCOS en España? No acabo de entender la pregunta. Es decir, sobre el tema de… A ver, nosotros con la metodología no es que trabaje como una ESCOS, es similar, pero la diferencia, como hemos dicho al principio, es que, digamos, nosotros no somos una ESCOS, la QS no es una ESCOS que obtiene el dinero, sino el dinero se firme a través de los poderes de tecnología. Y nosotros lo que facilitamos es esa transferencia tecnológica a través de este modelo. Muchas gracias, Antoni. Nos preguntan si la capacitación incluye, Gonzalo nos pregunta, si la capacitación incluye el seguimiento del proyecto. Ejemplo, ¿qué valores medir, realizar regresión lineal, estimar ahorro? Sí. A ver, como hemos explicado en el paso 2, voy a ponerlo de nuevo. Es decir, la metodología con esos 650 euros incluye estos tres pasos. La parte de entrenamiento online de 49 horas y luego un apoyo técnico para elaborar ese perfil de materiales de energía costos y huellas de carbono, que dura tres meses, donde además se incluyen licencias de software de Isanki y de Humberto para desarrollar, digamos, esos perfiles. Y además, al final, también, QS apoya en la búsqueda de esas nuevas tecnologías para, digamos, luego insertarlas en los software, poder hacer simulaciones y facilitar su adquisición mediante los pagos por los ahorros. Estos tres pasos incluyen la metodología. Gracias, Antoni. Tenemos un comentario de Christian. Christian Merchant. Me dice, gracias por tu exposición. Como bien decías, uno de los retos más grandes es la educación de usuarios clientes para beneficiar de este tipo de proyectos. Pero una gran problema es la eficiencia energética y la falta de la visión de mercado, pues como lo dije, los posibles clientes están ciegos antes de los beneficios. Otra problemática es que la energía, en el caso de Ecuador, con países, no supone un coste por el cual el empresario deba demasiado. Y, por tanto, existe una actitud de desperdicio energético y, por tanto, en inversiones para mejorarlo. Sí, eso es cierto. Bueno, yo no tengo experiencia en Ecuador, pero gracias a nuestro partner, Álvaro Torres. Yo no sé si quieres comentar algo, Álvaro, con la parte esta de, con tu experiencia en Ecuador. No sé si le podéis activar el micro, Álvaro. Sí, buenos días. ¿Me escuchas, Antony? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, con respecto a la experiencia que tenemos en Ecuador, uno de los, digamos, una de las barreras principales es precisamente el coste que es realmente bajo de la energía eléctrica aquí en el país, a pesar que esta ha subido cambios en el sector industrial, especialmente en los dos últimos años, en los cuales sí se ha incrementado el valor. Sin embargo, por otro lado, los empresarios lo que buscan es el tema de eficiencia, es decir, mejorar sus procesos, producir más, así como también optimizar los costos. De tal manera que, conectando estos parámetros, el uso de la energía se vuelve importante para un cliente que, por ejemplo, quiere posicionarse en el mercado y que, además, quiere hacer cálculos de su huella de carbón y, de esta manera, lograr un negocio sostenible en el futuro. Entonces, el concepto que se maneja aquí en Ecuador para vender esos proyectos incluye ese tipo, digamos, de conceptos adicionales para que, de esa manera, se pueda concientizar al empresario que el uso de la energía es importante durante toda la cadena de producción, así como también la optimización de costes, procesos e introducción de tecnología más eficiente. Con todos estos parámetros, sí existen clientes interesados en evaluar, por ejemplo, el consumo de energía, utilizando ciertos sistemas de gestión de la energía. También hay que tomar en cuenta que, actualmente, en Ecuador se están ejecutando algunas iniciativas para promover la eficiencia energética del sector industrial a través, por ejemplo, del programa Green PYME, que está siendo ejecutado por el Centro de Producción Más Limpia de Ecuador. Esto también es algo muy importante porque, en nuestro caso, con el apoyo de ICC y del BID, algunos empresarios pueden empezar a evaluar su nivel de consumo energético a través del acceso a unas auditorías que son gratuitas para que, de esa manera, puedan entrar en contexto de la importancia que es utilizar nuevas tecnologías, optimizar los procesos actuales y, obviamente, mejorar el consumo de la energía. Entonces, esto es algo sumamente breve que les puedo comentar con la situación en Ecuador. Gracias, Álvaro. Gracias. Esa es la pregunta, ¿cuál es la de las licencias? Sí. Álvaro también tiene una pregunta. Las licencias… ¿Milares relacionadas a las licencias? Sí. Sí, mira. En este caso, las licencias, como bien hemos comentado, son unas licencias permanentes de tres meses. Solo tienen una duración de tres meses. En el caso de compra de, luego, una licencia ilimitada, pues tiene un coste. Y suele oscilar, en el caso del Lysanki, oscila entre 300 y 400 euros. Depende de qué sistema estamos hablando, si del prueba o no. Lo tendríamos que ver ahora, cuánto está el coste. Pero, en el caso del Humberto, que es una herramienta más potente, allí ya se van unos entre 4.000 y 6.000 euros. Está por allí el rango. Entonces, lo interesante de la metodología es que intentamos reducir al máximo esos costes y hemos llegado a un acuerdo con los desarrolladores del software para poder sacar unas licencias que sean limitadas a tres meses y no sea un coste tan alto. Para poder extraer, pues, digamos, esa primera perfil energético de materiales de costes y de huella de carbono de la industria. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a vosotros. Veo que me están haciendo preguntas en privado. Yo no sé si luego queda guardado todo esto para luego, si acaso, hacerlas vía e-mail o… Sí, están… Sí, eh… Que me acaban de enviar… Veo que han llegado más… Dos preguntas… Otra vez… Sí, tenemos… Podríamos terminar con esta… Las últimas tres preguntas… Cerrar el web… Ok. ¿Qué? En el día de hoy, pero alguno de los sobreindicados… ¿Se podría determinar los diferentes procesos industriales para saber cómo es cogeneración de industrias? ¿Se refiere si se puede integrar dentro de un proceso, si puede simular en el caso de que queramos realizar una cogeneración? ¿Es esa la pregunta? Es decir, el software… Es decir, lo interesante es que se pueden integrar los datos de, por ejemplo, pérdidas de calor en un sistema y poder ver si tenemos esas pérdidas de calor, poder simular, integrar un sistema de cogeneración, cuál es la energía que nos produce en ese sistema, etc. Y ver si nos sale a cuenta esa nueva tecnología y en cuanto al año está amortizada. Pero, por supuesto, tiene un potencial el software que nos permite realizar todo este tipo de cálculos. De hecho, no he comentado, pero una vez tenemos todos los datos con las correlaciones de entradas y salidas, al final, si nosotros decimos que se produce, por ejemplo, una botella, pues te hace el cálculo de una botella. Pero si dices 3.000, te hace el cálculo de 3.000 y nos permite hacer cálculos, pues te hace todo el cálculo de las emisiones, de los costes y de los consumos. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta más, pues podéis contactar con nosotros y con gusto la responderemos. Perfecto, Anthony. Bueno, agradecerte nuevamente por la participación en este webinar y a todo el equipo de Quality Energy Solutions. Muchas gracias. También agradecerle a todos los participantes en el día de hoy a este webinar y extenderle también a invitarse en futuros eventos que serán difundidos a través de nuestra página web de Expertos en Red. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.